Son las 6 de la mañana y me voy al aeropuerto porque tengo que ir a La Paz hace 15 años creo que no voy a La Paz o sea que estoy muy contento de poder volver Bueno son las 6 y 20 quiero mostrarles allá al fondo en el edificio del mercantil Santa Cruz cuando está amaneciendo se pone súper maldito el reflejo que le da el sol Hola Ro, me está llegando mi esposa al aeropuerto, está con sueño Gracias por ver el video Esto es Nueva York señores, es La Paz, mucha gente en las calles Estamos aquí con Armando, creo que no te filmó todavía El encargado de filmar en la boda Mucha gente en las calles por acá en La Paz 15 o 20 años que no venía por estos lados Me alegra estar acá de nuevo Vamos a ver si puedo volar el drone por alguna parte Vamos a sacar unas fotillas ¿De ese? ¿Quién se tira? Suicida, pero no se pende ¿Si? ¿A este? ¿Le pusieron listo? Ah mira vos no sabía Dice Armando que ese puente que se ve ahí se larga la gente Se suicida ¿no? Por eso le apostó unas mallas ahí Interesante dato Vaya dato perturbador Como dice Luisito Comunica Bueno seguimos paseando por acá Estamos en la línea amarilla Como ven está conectado entre líneas Y de un lado para el otro Está la línea amarilla ¿Sabes si en el mirador se puede volar drone? ¿Lo sabrías? Ya A ver Armando contanos que sabe del puente de los suicidios que viene a ser este Si Lo último que sabía era que la gente se tira de ahí arriba De hecho la última persona que se tiró cayó ahí abajo a la hipotita sobre un taxi Ah no te creo Y no murió No ¿De verdad? De verdad Lo hospitalizaron Que bárbaro Y el taxista le estaban esperando afuera del hospital para que le pague el auto Que le hizo mierda ¿Qué tal esa? O sea que doble miseria del pobre Oye pero es bastante alto para no... Puta quietera Ya escucharon si se van a alargar Háganlo bien Háganlo de otro puente Y anda para baico, calpa chavaico, calpa y quita, y quita 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 Lo que Lo que hablábamos hace un rato que con esto Con este sistema aéreo Del monoriel En realidad no es monoriel no Es un teleférico Llegar a un punto de la paz extremo a extremo no te toma mucho tiempo, entonces eso es buenísimo Por cuestiones de congestionamiento y de tráfico vehicular que tiene esta ciudad Es caótico, pero de esta manera la gente se puede transportar super bien En esta cabina no hay esos stickers horrendos, más bien porque tenía una buena vista del imán y de fondo Vamos a ver que bueno, le llegamos En esa vista En esas gradas inclinadas en toda la ciudad del mundo Hay que ir guache, pacote más cariño, una ceremonia, espíritu, ato, espíritu Gracias, gracias 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 El estudio es de que el aire que se respira a esta altura es más puro, menos contaminado que el transporte público Claro, seguro que sí Ese artículo lo pueden encontrar en la Facultad de Física de Ciencias Públicas de la ONU Y este es el libro De los huertos De los huertos Exacto Vamos a comer un pollo copacabana Ahí está la vista que hay desde el lugar Se ve toda la ciudad Subimos caminando Desde allá No, mentira No caminamos ni mierda Puro teleférico nomás Allá está Ligimani No, mentira La verdad que no lo vamos a bajar acá, pero podemos ver lo de las alturas. Ahí sigue esta línea larga. Y tenemos ahí la vista de toda la ciudad del Alto. Por ahí ya recto está el aeropuerto, ¿no? Sí. Boteiro, mira el remate de Torrico. Gol de Bolivia. Torrico pone el sexto tanto para el seleccionado boliviano. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Argentina. La Argentina 1. ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¿Dónde quieres ir? ¡Vámonos! Sí, lo que estaba grabando acá Les voy a mostrar lo que hay en este lugar hermoso Club de Golf de La Paz Con las canchas de golf muy bonitas Muy grandes Vamos a ir a sacar las fotos allá por una laguna ¿Cómo se llama maestro? Abed Abed vino al rescate porque estábamos ahí tecleando ¿O no? Abed, este está... Está parado el otro ¿Dónde está la camisa? Ya ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! ¡Súper! ¡Vamos! 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 ¡No llevo, no llevo! ¡Llevo de tus mares! Ahorita sale un cojo de la nada por favor ¡Equilumbrio! Estamos en el teleférico Estamos en el teleférico Y vamos a ir a la noche ¡Vamos! 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 No, ¡vamos! 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 Y esta es la primera parada, tenemos que agarrar como 4 y de ahí recién llegamos al aeropuerto Pero no nos deja directo, ¿no? Hay que tomar un taxi por un tramo corto Y esta es la central que conecta la línea verde que obviamente te lleva a otra zona de la ciudad Con la línea amarilla que es la que tenemos que tomar Y ya compramos la entrada, nos salieron para dos personas 14 pesos Hasta llegar hasta casi al aeropuerto, o sea, es súper económico Un taxi hasta el aeropuerto te puede estar costando 80 pesos, 70 pesos, depende O sea que bien y de paso miras la ciudad, está subiendo Lo único que voy a ver es que a veces te toca subir las gradas con las maletas Pero es más económico Bueno, resulta que la maleta paga como persona Entonces nos hicieron comprar otro ticket para esta huevada Y vamos a agarrar línea amarilla, luego en la línea latea Luego la morada Y luego nos dejan en el alto Y nos dejan en el alto Tomamos un taxi porque es corto, ¿no? Desde donde vamos a quedar Si nos lleva al aeropuerto nos va a cobrar 10 pesos, será menos Y ya estamos al otro lado Ahí está La Paz, otra vez nos tocó cielo raso Allá de fondo el Illimani Y esa cosa, que no sé qué es, pero me puedo inventar También en Santa Cruz, pero un teleférico sería puro verde Claro Se le queda mal Puta, le falta café, dirían Acá hay una cancha Yo no sé cómo hacen Bueno, no voy a decir nada Peñe a peguer por el ver, tu te prends por mi madre En una hora, yo revien, que sea probable Qu'on puisse y manger par terre Tres horas que j'attends Franchement, ¿y les fabrican o qué? Heureusement que c'est que de ver Appelle-moi ton responsable Et veis vite, ella podría terminar como esta Ta carriera Oui, célébramos, los que no celebran Encore una vez, j'aimerais lever mi ver A los que no en no no A los que no en no Frotter, frotter Mieux vaut ne pas si Frotter, frotter Si tu no me connais pas Como pueden ver, ahí está el aeropuerto a mano derecha Ese que tiene el techo blanco Y allá está la central recto Son como unas 8 cuadras Entonces vamos a tomar un taxi Y que nos dejen ahí en el aeropuerto Vieron que se puede hacer Para todos los turistas Que quieran Ahí está el señor lavando su ropa Que quiera hacerla esa De venirse con las maletas Y para no pagar el taxi Tardar 40 minutos En el tráfico Más aburrido Esto es más entretenido Solo que Tienes que hacer parada Claro, 14 en total Ah, y la maleta un poco más Ah, la maleta pagó su ticket Como les decía Esta es la línea plateada La línea plateada Que esta va recto En línea recta Esto es el alto Que te pasea por La maravillosa Y peculiar Ciudad del Alto Yo creo Se deberían hacer una campaña Masiva Para pintar las casas Yo sé que pagan menos Y las dejan sin terminar Y todo Pero Puta A esta ciudad Siendo honesto Le falta verde ¿No? Y como todo es café Por las montañas Tiene una vista espectacular Todo lo que querrás Pero Todo al ser café Y las casas Al quedar así Naranja Obvio O sea Queda del mismo color Entonces No se deberían Hay un sector En la línea roja Donde está Bajando En el teleférico Y se ven las casas pintadas Y es un sector Súper pequeño Y le da otra cara Pues ¿No? ¿Sí o no? O estoy mintiendo Armando Sí La verdad que sí Aprovecharon Para hacer algo Bien artístico Mira que si me dan palo Así no dan palo Los dos Y no Solo a mí Señoras y señores Habla el capitán Nuestro vuelo a Tahití Hará una pequeña escala En North Haberbrook North Haberbrook Me suena Me suena Me suena Oh no Ahí está A 132 No es una crítica No es Cizañosa No es lo que digo Que pintando las casas Se pudiera ver muy Muy colorido Y no tan Tan naranja O café Ahí es un ejemplo Este edificio Es lila Miren como resalta La zona No hay por dónde perderse No me estoy inventando Nada Esa antena que viene ¿Verdad? Te quejas de nuestra gente Y da su ropa Vives amando el cine Arte del Normandis Si eres artista Y los indios No te entienden Si tu vanguardia Aquí no se vende Si quieres ser occidental De segunda mano ¿Por qué no te van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Germania Porque el próximo año No te quedas allá ¿Ustedes? Polinesios, cobre más Eso me dice Armando Eso que ven allá Con una cabeza de dragón Es un cholet Yo no tenía idea Que eran los cholets Pensé que eran discotecas Pero Armando me dice Que es donde vive la gente Con alta plata del alto Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país Porque no se van No se van del país Porque no se van, no se van del país Están jugando en plena Ciudad del Alto ¿Qué hora es? ¿Las 10 y media? A las 10 y media, mierda, que aguante Yo juego arquero directamente, son huevadas Y es lo único verde predominante por el área Bueno, ni tan verde, ¿no? Está medio... Llegando para... Porque no se van, no se van del país Porque no se van, no se van del país Oh... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!